Hola amigos, te habla tu amiga Alicia Cule, la dulce ayacuchana, para presentarte este bonito tema, si me dejas, aquí en Tuquilla, Perú. ¡Hablen lo que hablan! ¡Murmuren lo que murmuran! ¡Decidida está a conquistar tu corazón! ¡Y aquí está ella! ¡Sí! ¡Alichita! ¡Alí, alí! ¡Alichita! ¡Alí, alí! ¡Alí bonita! ¡Alichita Cule! Dulce ayacuchana, si me dejas, está bien, déjame conforme estoy, si me dejas, está bien, déjame conforme estoy. No te pediré, por favor, que te quedes junto a mí, qué sentimiento. No te pediré, por favor, que te quedes junto a mí, si me dejas, está bien, pero déjame conforme estoy, y no vuelvas a entrar, y no vuelvas a entrar, por esa puerta. Perdona, ¿cómo que te dejas, que está bien, ah? No, 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 amor ingrato. Cierrame puerta al salir, y nunca vuelvas a entrar, escucha, escucha. Cierrame puerta al salir, y nunca vuelvas a entrar, yo no seré tu juguete para que juegues conmigo. Desde hoy, cariño mío, te cierro mi corazón, nunca más serás su dueño, su dueño, su ingrito. Desde hoy, cariño mío, te cierro mi corazón, nunca más serás su dueño, su dueño, su ingrito. Ya ves, cariño mío, cariño mío, cariño mío, jaúy, acuchanos. Y la gente de Lucanas, con dos ahora. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Vamos, Puccio! ¡Cora, cora! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta, esta! ¡Esa cuantecita! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Ey, ey! ¡Apa, apa! ¡Tú eres la dulce y el dulce! ¡Era! ¡Elegancia! ¡Ahí! ¡Sapa, sí! ¡Sapa, sí! ¡Sapa, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Abra! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Usa, sí! ¡Usa, sí! ¡Y para mi gatita de Wari! ¡Allá está! ¡Qué bonita! ¡Esta, está, está! ¡Esta, está vueltecita! ¡Va, va! ¡Vaya caderita! ¡Basú!